Bien, veamos algunas propiedades de los radicales. Vamos a empezar por la primera propiedad, propiedad 1, que nos dice lo siguiente, ahora la escribiré, y vamos a utilizarlo para ordenar radicales. Digamos, la primera versión de esta propiedad sería esta que está aquí. Donde A es un número real, N es un natural distinto de 1, y P es un natural. Es decir, raíz npésima de A elevado a P es raíz nésima de A. Es decir, si yo tengo una raíz cúbica de un número, yo la puedo transformar en una raíz S3 multiplicada por CP y simplemente elevar el número A al índice, a ese índice. Vamos a demostrarlo. Para demostrar esta propiedad, tenemos que pasar este radical como potencia, como lo expreso como potencia. Pues simplemente, A elevado a P partido N por P. Si lo escribo un poquito mejor, lo puedo escribir así, y P entre P es 1, y eso me queda elevado a 1 partido N, y eso es raíz nésima de A. Es decir, aquí me faltó poner N por P elevado a P. Es decir, esta raíz es lo mismo que esta. Vamos a ver algún ejemplo. El ejemplo lo puedo, tanto, empezar aquí, de aquí a la derecha hacia la izquierda, como de la izquierda hacia la derecha. Vamos a hacerlo de la derecha a la izquierda. Si yo tengo, por ejemplo, raíz cúbica de 5, y yo digo que P es 4, pues multiplico el índice por 4, y elevo 5 a 4, y eso me va a quedar raíz de índice 12 de 5 a la cuarta. Y esta raíz que está aquí, es la misma que está aquí. Son equivalentes. Pero para eso he tenido que multiplicar por 4 el índice y elevar a 4 el radicando. Una versión generalizada de esa propiedad 1, que quizás también nos va a ayudar, nos va a servir. Si nos fijamos, aquí hay un... Está elevado a 1, pero a mí me interesa también que este, por ejemplo, ha elevado a K. Entonces, ¿cómo sería esa propiedad? Sería propiedad 1', digamos, porque está relacionada con la anterior. Sería A elevado a K por P, y aquí N por P, y aquí sería raíz enésima de A elevado a K. He cambiado, en vez de que hay un 1 aquí, y aquí hay un 1, he puesto un K. Donde K es un número natural y en principio distinto de 1. ¿Vale? Entonces, vamos a demostrar que esto es igual a esto. ¿Cómo lo demostramos? Exactamente igual que antes. Lo paso a potencia. La vuelvo a escribir, NP, KP. Y esto lo escribo como potencia. A elevado a KP partido NP. Y lo escribo un poquito mejor, que se vea más claro. P entre P es 1, y me queda K partido N en el exponente. Y A elevado a K partido N, como hemos visto en el vídeo anterior. Eso es raíz enésima de A elevado acá. Por lo tanto, esta raíz, esta radical que está aquí, es el mismo que está aquí. Vale, está demostrado. Vamos a ponerlo en rojo para que se vea. Ahí está. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Pongo varios ejemplos. Entonces, si yo tengo una raíz, yo que sé, cúbica de 2 a la cuarta, y P vale 5, pues lo que puedo hacer es que el 3 me va a quedar multiplicado por 5, y el 2 a la cuarta, pues ese a la cuarta tiene que multiplicar ese exponente por 5. Es decir, esto me queda raíz de índice 15, 2 elevado a 20. Y esto lo puedo comprobar con la calculadora. Que raíz cúbica de 2 a la cuarta es lo mismo que raíz de índice 15 de 2 elevado a 20. Vale. Bueno. Bueno.